hola saludos nuevamente amigos el tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la quinta película life action de transformers transformers the last night o el último caballero bueno como ustedes saben ya se deben acordar de este camión grúa que yo ya les mostré en unos vídeos anteriores imágenes de este este camión grúa que es un de séptico y bueno oficialmente ya tiene nombre el nombre de este transformers será on slow on slow será el nombre oficial del camión grúa de séptico que es este verde con plateado de hecho como sabemos pero como todos sabemos os lo que es el nombre de el personaje de generación uno que es el líder de los combate y cons que se transformaba en un que en ese momento en esa serie se transformaba en un se transformaba en un trailer militar pero ahora esta vez pero es este personaje con el on slow combático no tiene nada que ver y bueno como todos sabemos así que le reitero el camión grúa de séptico que aparecerá en transformers de las night será on slow así que ese es el nombre oficial de este de séptico y bueno por fin tendrá nombre este este personaje de séptico en el de la del camión grúa y espero que sea muy interesante y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao